Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día de esos que Dios se ha inventado para traer a tu vida todo lo que has anhelado Hoy puede ser un gran día para ti en el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías, si tan solo confías Hoy puede ser un gran día, recibelo Tan solo pon tu vida en los brazos del Señor Y lo que has anhelado, Dios lo pondrá en tus manos Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Nunca pierdas la esperanza Puede ocurrir un milagro Si en el Señor tú descansas Hoy puede ser un gran día De esos que Dios se ha inventado Para devolverte los sueños Lo que otros olvidaron Hoy puede ser un gran día para ti En el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías Si tan solo confías Hoy puede ser un gran día, recibelo Hoy puede ser un gran día, recibelo Y lo que has anhelado Dios lo pondrá en tus manos Un día de sanidad Un día de bendición Un día de libertad Un día de poder y unción Y de celebración Hoy puede ser un gran día para ti En el que sus promesas se han de cumplir Si tan solo confías Si tan solo confías Si tan solo confías Si tan solo confías Hermano Hoy puede ser un gran día, recibelo Tan solo pon tu vida en los brazos del Señor Y lo que has anhelado Dios lo pondrá en tus manos Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día Hoy puede ser un gran día